Estudiar el mejoramiento del rendimiento, productividad, resistencia y tolerancia a los agresores es un reto. Desde el log de biología, la docente María Margarita Silva les dará información que les permitirá orientar su pensamiento para en un futuro tomar decisiones sobre el tema. Biología molecular. La reacción en cadena de polimerasa, PSR, técnica de biología molecular para obtener un gran número de copias de ADN. A partir de una copia, molde, se amplifican fragmentos de ADN. Se identifica la información genética de virus, bacterias, hongos, parásitos, células y la identidad de los individuos. Biología molecular. Técnica de ADN polimerasa. Replicación de las hebras de ADN. Más de dos cebadores complementarios a una de las dos hebras de ADN. Calentando y en ciclos de bajas y altas temperaturas, se separan las hebras de ADN formadas en fragmentos de ADN. Biología molecular por transgénesis. Modificación del genoma de un organismo mediante la introducción de material genético en bacterias, plantas y animales. Se extrae y se aísla el ADN de una bacteria. Se diseñan los clones con la modificación deseada. Por transformación, se clona material genético de la bacteria a la célula de la planta. Al clonarlo, cultivando las células transformadas, las nuevas plantas tienen la información. ADN extraño. Se introduce ADN extraño en un genoma marcándolo. El ADN extraño se llama transgén molecular. El transgén se introduce en cigotos, células que resultan de la unión de células sexuales masculinas y femeninas o en plásmidos. El ADN se integra al genoma de algunas células germinales y primordiales. Producirá un organismo, en este caso, un escarabajo transgénico con ojos fluorescente. El transgén pasará a las siguientes generaciones de escarabajo. Manipulación de células embrionarias por transgénesis. Aislamiento del contenido del plastocito. Se obtiene así una línea de células embrionarias. Se introduce ADN extraño en las células embrionarias. Las células en el interior de la blástula siguen su desarrollo, no se diferencian y mantienen su estado embrionario. Se obtienen quimeras, animales con fragmentos de ADN extraño. Plantas transgénicas. Ejemplos de beneficios. Resistencias a herbicidas, insectos, enfermedades microbianas. Resistencia a las plagas. Incremento del rendimiento fotosintético en las plantas. Mejora en la calidad de los productos agrícolas y síntesis de productos de interés comercial. Asimilación de nitrógeno atmosférico por expresión del material genético ADN exógeno. La bacteria Agrobacterium tumefaciensis produce un tumor llamado agalla de cuello que penetra los tejidos vegetales. Las bacterias transfieren a las células vegetales un plásmido llamado TI, inductor de los tumores. A través del plásmido que se integra en el ADN del cromosoma de la célula vegetal contiene genes oncogénicos cuya expresión provoca mayor producción de hormona del crecimiento. Al dividirse se origina la formación del tumor o agalla en las plantas nuevas. Biología molecular por transformación de células. Por técnica de trasplante. El cromosoma de la bacteria es portador de un gen de interés. Se transfiere por conjugación al plásmido, el gen de interés de color rojo. La planta es infectada con el plásmido portador del gen de color rojo y el nuevo gen está en todas las células de las plantas rojas. Por diferenciación. El cigoto, célula única producida por fecundación del óvulo y el espermatozoide, se divide por mitosis y por diferenciación origina células somáticas, tejidos y células del cuerpo humano, nerviosas como las neuronas, sanguíneas como los eritrocitos, miocitos musculares, tejido graso como los adipocitos, enterocitos, epiteliales intestinales, óseas, osteocitos, tejido conectivo, los fibroblastos. Células madre. Son células que tienen la capacidad de convertirse en diferentes células. Se encuentran en los tejidos como médula ósea, sangre, tejido nervioso, epitelio y corazón. Los científicos pueden hacer que las células madre embrionarias se clonen. Ejemplo, a partir de una célula madre de médula ósea, convertirla o clonarla en células de la sangre como glóbulos rojos y plaquetas. El ovocito sin núcleo se programa con la célula del individuo y al cultivar las células se replican convertidas en tejidos del individuo. Clonación. El proceso por el cual se reproducen de manera idéntica dos o más células en algún organismo vivo, de manera natural los gemelos idénticos, creados en el laboratorio al funcionar el núcleo de una célula adulta, madre diferenciada, y un ovocito anucleado al que se le ha extraído el núcleo, para crear un embrión compatible con el futuro receptor del tejido. Útiles en la reproducción de tejidos, células, partes del cuerpo dañadas, y no sólo en cuestiones de salud, en desarrollo de alimentos y productos químicos. La clonación de células animales. En las células embrionarias en fase de mórula o blástula, con una única capa de células, se cultivan in vitro, y después se transfieren a ovocitos a los que les ha quitado el núcleo. Se provoca la fusión de las dos células animales, blástula y ovocito, de modo que el núcleo de la célula embrionaria quede en el interior del ovocito, fusionando como un cigoto. Célula masculina y femenina. Clonación de individuos. Obtención de la célula somática de la glándula mamaria de la oveja donante. Remoción del núcleo del óvulo inmaduro de la otra oveja adulta. Fusión mediante un choque eléctrico de la célula donante y el ovocito sin núcleo. Formación del embrión con caracteres del donante. Implantación del embrión en el útero de la oveja receptora. Clonación reproductiva la oveja dolly. La oveja fue creada en 1996 por Wilmot después de 277 intentos, llamada así por la cantante country de la época Dolly Parto. También podemos tener clonación terapéutica de tejidos. Obtención de células madre de adulto. Obtener las células madre del enfermo. Cultivar las células madre del adulto. Diferenciar las células seleccionando el tipo celular que interese. Ejemplo, neuronas. Cultivarlas e introducir las neuronas diferenciadas en el adulto. Clonación humana terapéutica. Generar por clonación un embrión idéntico del enfermo. Extraer células somáticas del individuo. Extraer el núcleo a un óvulo. Clonar una célula somática con el óvulo. Por transferencia nuclear se obtiene el cigoto. Destruir el embrión en la fase de blastocito. Estadío embrionario y obtener células madre. Cultivar las células madre al tipo celular que interese. Ejemplo, neuronas. Introducir las células diferenciadas en el paciente. La variabilidad genética ha permitido que los seres vivos se adapten a los sistemas propios de cada región. La búsqueda de opciones, mejoramiento, ha generado alternativas que deben ser integrales y de equilibrio con las personas, con los seres vivos y la naturaleza. La búsqueda de opciones, mejoramiento, ha generado alternativas que deben ser integrales. La búsqueda de opciones, mejoramiento, ha generado alternativas que deben ser integrales.